Los objetivos creo que es la articulación de la universidad con las organizaciones e instituciones de la comunidad en la cual está inserta, tanto local como regional. En este caso estamos acá en un centro comunitario municipal, que es el Padre Mujica, y donde se está llevando a cabo una charla, una capacitación informativa sobre prevención de lesiones. ¿Cómo valora el intercambio entre la universidad y la comunidad, los vecinos, cuando conversan con ellos, los vecinos que se acercan a participar de estas instancias? Positivamente, por lo menos lo que hemos llevado a cabo este año, desde el Consejo Social, todas las valoraciones han sido súper positivas y súper bien recibidas. Que la universidad llegue a la comunidad es algo que se pondera bien y se pondera positivamente porque acerca un conocimiento que muchas veces no se accede. Hoy en día no es tan fácil sostener una carrera universitaria y tampoco es fácil acceder a ciertos conocimientos. Entonces, bueno, poder acercar profesionales de nuestras universidades a los barrios, compartir las experiencias, también ponen un poco en juego el mismo conocimiento. Si uno lo concibe, el conocimiento, como una construcción social, las comunidades son parte de esa formación y esa construcción del conocimiento. Entonces, cuando se construye un conocimiento, se afirma, también hay que contrastarlo con la realidad para que se generen nuevas tensiones y nuevas formas de conocer nuestras realidades.